Oski Bueno, mamá, tú creo que vas mejorando Solamente que para mí, o sea, sí fue un error que te hayas casado O sea, claro que fue un error 20 años, no tenías nada, te casas con una persona Claro que es un error, no maquillemos las cosas O sea, la gente que está viendo, entonces, ¿qué va a decir? Yo tuve un embarazo en un deseado Y no es un error, es un aprendizaje Yo me caso con alguien que me trata mal No es un error Claro que no, no maquillemos las cosas Si es un error, si es un error, ¿cuál es un aprendizaje? A ver, escúchame, Oscar Es un error ¿Por qué nos maquillamos? Ahora, esto está aburridísimo, o sea, es aburridísimo Preguntan, los amorosos preguntan como No les interesa a ellos lo que contesten Preguntan como para quedar bien ellos Se tratan de hacerlos inteligentes Se tratan de proyectar una personalidad que no son Sean auténticos, sean auténticos Sean como Lupita, sean como Dimitri, sean como Hernán Sean hasta como tú, que eres más auténtico, como ella O sea, sean auténticos Yo quiero preguntarte algo Y creo que sí vas a decir que fue un error Pero el que tú salieras Ya que dices que nunca has andado con Daniela El que tú salieras y te besaras con Daniela ¿Cómo lo llamas? ¿Error o experiencia? ¡Experiencia! ¡Error! ¡Ay, qué te llaman! ¡Escúchame! ¡Error o experiencia! ¡Es una cosa completamente diferente! ¡Escúchame! 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 ¡Error o experiencia! ¿Cómo lo llamas? ¡Es una cosa completamente diferente! ¿Cómo lo llamas? ¡Conténtame lo que te estoy preguntando! ¡Error o experiencia! Es que es una cosa completamente diferente A ver, que Banda te haya sido infiel ¿Qué fue? ¿Un error o una experiencia? ¡No, fue un error! ¡Un error! El infiel fue error Para casarme a mí, para mí No fue error, fue una experiencia O sea, si alguien le pega a otra persona No es una experiencia, es un error Es un error ¿Entonces tú cómo lo llamas? A ver, tú tenías 20 años Mira, si tú hubieras tenido un noviazgo con Banda Y hubiera acabado mal Eso sí hubiera sido una experiencia Un error es casarse Tirar todo por la ventana por una persona Que sabías que te estaba haciendo daño Bueno, que se estaban haciendo daño los dos Eso sí es un error Eso es un error El mensaje que estás mandando Ya, ya, yo sé que tú puedes hacer con tu vida Lo que tú quieras Pero aquí estás en un programa Donde te están viendo millones de personas Entonces el mensaje que estás mandando No te involucra solamente a ti También no puedes decir que fue una experiencia Entonces todo eso es una experiencia No, hay errores también Y hay que aceptar Y hay que asumir las consecuencias Escúchame La consecuencia tuya ahora es que Estás aquí, casado Luis Fer Este, el ponerte el diente ¿Cómo lo llamas? ¿Error o experiencia? O sea, para no ir tan lejos ¿Qué tiene que ver el diente? Es que para que no nos pongamos a pelear ¿Cómo lo llamas? ¿Error o experiencia? Es un gusto Es algo que me gusta Es una experiencia nueva que te diste, ¿no? Pero es que Luis Fer, es como Me corto una pierna ¿Qué es un error o una experiencia? ¡Un accidente! ¡Un accidente que tuviste! ¡No seas tan fatalista! ¡Un accidente que tuviste! Ay, yo creo, ¿sabes qué? Mejor que el público participe En nuestro hashtag Enamorándonos ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Es un error o una experiencia? Nos encantaría escucharlo Sí, sí, mejor Bebesita Ah, ok Este... Bebé, me aburriste mucho Eres muy aburrido Es viernes ¿Qué onda? Parece que es lunes Están súper de flojera todos Por no decir otra palabra Tu flechada Es como Sí, soy bien divertida ¡Woohoo! O sea, no No, no, no ¿Y tú estás aburridísima, bebé? Así como de viernes ¿Date una cachetada o algo? Ay, date una cachetada Bebesita, tranquila Esquíscate o algo, bebé Estás dormida Tú también, Luis Luis, estás de flojera Te invito a que estés Un bloque aquí conmigo A ver si te aburres Ay, bebé, eres aburrido Te conozco Vamos a ver Aquí nadie se aburre A ver Y el que se aburra Pues se va del programa Así de sencillo Pues ya, mejor vete, Dani No, tú me aburres Di algo más divertido Cuenta un chiste Baila, grita, salgo Pregunta cosas buenas Enseña tu panza No soy un payaso Algo, algo No soy un payaso Dimitri ¿Sabes qué pasa? Tú estás acostumbrada A los payasos Que todos te hacen reír No, no, no Dimitri Bueno, a ver Dimitri Sí, estoy esperando Aquí que terminen Estoy dando la palabra Dimitri Te estoy dando la palabra a ti Ok, rápido No importa si lo llamamos Horror experiencia Lo importante es reconocer Lo que estuvo mal Y corregirlo Y no volver a caer En el mismo error O experiencia O podría ser bubaluba O lo que quieras llamarlo Eso puede ser cualquier cosa Lo importante es aprender De lo que se vivió Y obviamente nadie vive algo Pensando Me voy a lanzar para morirme Ahí voy Bueno, quizás Luis Fernando En su matrimonio Pero nadie lo hace Con esa intención Entonces uno tiene que tener Como el suficiente valor Y conciencia Para poder observar Su propio pasado Y decir Esto estuvo bien O estuvo mal Y si estuvo mal No volverlo a repetir Llámalo como se te cante Eso no importa Ok Suerte Y el pollo Dice Dimitri Sí, 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 es un payaso Pero por lo menos Tengo profesión No como tú Que eres pollo Es un error Es un error Entonces, ¿cómo lo llamas? El andar con la niña Mira, si tú hubieras tenido Un noviazgo con banda Y hubiera acabado mal Eso sí hubiera sido Una experiencia Un error es casarse Tirar todo por la ventana Por una persona Que sabías Que te estaba haciendo daño Bueno, que se estaban Haciendo daño los dos Eso sí es un error Eso es un error Te quiero preguntar El mensaje que estás mandando Ya, ya Yo sé que tú puedes hacer Con tu vida Lo que tú quieras Sí, sí, sí Pero aquí estás en un programa Donde te están viendo Millones de personas Entonces, el mensaje Que estás mandando No te involucra solamente a ti A ver También no puedes decir Que fue una experiencia Entonces, todo eso es una experiencia No, hay errores también A ver Y hay que aceptarlo Y hay que asumir las consecuencias Escúchame La consecuencia tuya ahora Es que estás aquí, casado Luis Fer Este, el ponerte el diente ¿Cómo lo llamas? ¿Error o experiencia? O sea, sean como Dimitri Sean como Hernán Sean hasta como tú Que eres más auténtico Como ella O sea, sean auténticos No te atenden sean lo que no son Yo quiero preguntarte algo Y creo que sí Vas a decir que fue un error Pero el que tú salieras Ya que dices Que nunca has andado con Daniela El que tú salieras Y te besaras con Daniela ¿Cómo lo llamas? ¿Error o experiencia? ¡Experiencia! ¡Error! Escúchame ¿Error o experiencia? ¡Experiencia! Pero es una cosa Completamente diferente Escúchame No, escúchame Escúchame ¿Error o experiencia? ¿Cómo lo llamas? Es una cosa completamente diferente Escúchame ¿Cómo lo llamas? ¡Conténtame lo que te estoy preguntando! ¿Error o experiencia? A ver, tú cómo Es que es una cosa Completamente diferente A ver Que me van a estar ahí Así un infiel ¿Qué fue? ¿Un error o una experiencia? No, fue un error El infiel fue error Para casarme a mí Para mí no fue error Fue una experiencia O sea, si alguien Le pega a otra persona No es una experiencia Oski Bueno Mamá Puz Creo que vas mejorando Adelante Solamente que para mí O sea, sí fue un error Que te hayas casado O sea, claro que fue un error Veinte años No tenías nada Te casas con una persona Que claro que es un error No maquillemos las cosas O sea, la gente que está viendo Entonces, ¿qué va a decir? Yo tuve un embarazo Un deseado Y no es un error Es un aprendizaje Yo me caso con alguien Que me trata mal No es un error Claro que no No maquillemos las cosas Si es un error Si es un error Si es un error ¿Cuál es un aprendizaje? A ver, escúchame Es un error ¿Por qué nos maquillamos? Ahora, esto está aburridísimo O sea, es aburridísimo Preguntan Los amorosos preguntan Como No les interesa a ellos Lo que contesten Preguntan como Para quedar bien ellos Se tratan de hacerlos inteligentes Se tratan de proyectar Una personalidad Que no son Sean auténticos Sean auténticos Sean como Lupita Sean muy tan lejos Es que para que no Nos pongamos a pelear ¿Cómo lo llamas? Error o experiencia Es un gusto Es algo que me gusta Es una experiencia nueva Que te diste, ¿no? Pero es que Luis, es como Me corto una pierna Que es un error O una experiencia ¡Un accidente! ¡Un accidente! ¡Usted es una fatalista! ¡Un accidente que tuviste! Ay, yo creo ¿Sabes qué? Mejor que el público Participe en nuestro hashtag Enamorándonos ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Es un error o una experiencia? Nos encantaría escucharlos Sí, sí, mejor Mejor Bebesita Bebé, me aburriste mucho Eres muy aburrido Es viernes ¿Qué onda? Parece que es lunes Están súper de flojera todos Por no decir otra palabra Tu flechada Es como Sí, soy bien divertida ¡Woohoo! O sea, no No, no, no ¿Y tú estás aburridísima, bebé? Así como de viernes Date una cachetada O algo Ay, date una cachetada Bebesita, tranquila Espíscate o algo Bebé, estás dormida Tú también, Luis Luis, estás de flojera Te invito a que estés Un bloque aquí conmigo A ver si te aburres Ay, bebé, eres aburrido Te conozco O sea Vamos a ver Ay, aquí nadie se aburre A ver Y el que se aburra Pues se va del programa Así de sencillo Pues ya, mejor vete, Dani No, tú me aburres Di algo más divertido Cuenta un chiste Baila, grita Salgo Pregunta cosas buenas Enseña tu panza No soy un payaso Algo, algo No soy un payaso O sea, Dimitri Mira, mira ¿Sabes qué pasa? Tú estás acostumbrada A los payasos Que todos te hacen reír No, no, no Dimitri O sea, Dimitri O sea, Dimitri